Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erwin Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar del rumor del oleaje, de Yukio Mishima. Comenzamos. Esta historia de amor, simple pero intensa, está ambientada en una isla japonesa remota y nos cuenta el amor entre Shinji, un joven y pobre pescador, y Hatsue, una guapa pescadora de perlas. Estos amantes son objeto de las abridurías celosas y Shinji es acusado de haberse robado la virginidad de Hatsue. Su padre furioso encierra a Hatsue en la casa y le prohíbe a Shinji volver a verla. Ha prometido la mano de su hija en matrimonio al rival de Shinji, llamado Yasuo, el palurdo y arrogante hijo de una familia acomodada, pero más tarde se ablanda y propone una prueba a los dos aspirantes. Deben enfrentarse a una tormenta en el mar. Shinji, noble y trabajador, vence la prueba y recupera el respeto del pueblo y de su amada Hatsue. Y aunque el escenario más probable de la historia sea la península de Shima, hogar de las famosas pescadoras de perlas japonesas, Yukio Mishima la escribió tras visitar el mediterráneo y empaparse de la literatura de la antigua Roma y Grecia. El rumor del oleaje pues representa una fusión interesante de estilos. La trama es tan escasa y está constituida tan delicadamente como una miniatira japonesa, pero las descripciones líricas de la vida en la isla y la curación, el poder redentor del mar, sugieren una tradición más romántica. Ahora bien, esta novela es mucho menos violenta, gráfica y sexualmente explícita que sus obras posteriores y capta los sentimientos del primer amor con una ternura evocadora que nos revela un lado más amable del hombre aclamado como uno de los escritores japoneses más importantes del siglo 20. Me gustaría mucho que nos dijeras si ya has leído alguno de estos libros de este autor, Yukio Mishima, y de todos estos cuál es tu favorito, o si ya en determinado momento leíste este del rumor del oleaje. Me gustaría saber tus impresiones, que nos compartieras un poquito sobre lo que tú observaste, lo que tú sentiste, y pues nada, les mando un abrazo a todos esos lunares y nos escuchamos la próxima.